Casi mil sonorenses de diversas ocupaciones han conocido las obras del Sonora Sí, entre ellas el Acueducto Independencia gracias a las visitas guiadas que organizan la Oficina del Ejecutivo y la Comisión Nacional del Agua. Ciudadanos, líderes de sectores, empresarios, amas de casa, comerciantes, estudiantes y muchos otros han participado en los recorridos al Acueducto Independencia que tienen el objetivo de informar a detalle los beneficios de esta importante obra. Martín Fernando Villahernández, coordinador ejecutivo de la Oficina del Ejecutivo Estatal y Enrique Martínez Preciado, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, entregaron reconocimientos a 35 de los 95 facilitadores preparados para dar a conocer a detalle las más de 20 obras que integran el Plan Sonora Sí. Las actividades de estos replicadores consisten en explicar las obras en recorridos que pueden ser virtuales en las instalaciones del Fondo de Operación de Obras del Sonora Sí, pláticas en las escuelas y, por supuesto, la visita al Acueducto Independencia, entre otras. En la entrega de los reconocimientos participaron también Poli Coronel Gándara, directora del Instituto Sonorense de Cultura y Sandra Elvia Becerril, directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora y Calzon. El servicio de los recorridos es gratuito y para participar el ciudadano solo tiene que pedir su cita al teléfono de la Oficina del Ejecutivo, 01800-919-300, en horarios de 8 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Para AbsunTV Noticias, Alejandra Ibarra.